Para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, 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 pa Toda historia es presente si se vive con amor Es el lazo que nos nutre con la fuerza que gestó Que gestó miles de sueños que se hicieron realidad Que inundaron muchas vidas y expresaron el amor El amor a alguien más grande Yo, hermana Teresa de Jesús Caballero Entré en la congregación de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús El 22 de agosto de 1981 Hermana Teresa, ¿podrías contarnos un poco ¿Cómo llegaste a conocer a las Misioneras del Sagrado Corazón? ¿Y por qué ingresaste a nuestro instituto? A través del propio trabajo de catequese en la comunidad Por un encuentro de catequista que tuvimos Al encontrar con la hermana, que no era Misionera del Sagrado Corazón de Jesús Pero era la que trabajaba en la diócesis Y cuando ella fue a hacer un encuentro en nuestra comunidad Ella encontró con los papás y todo Y al final del encuentro que ella se iba Yo dije a ella, ¿cómo podría ser hermana? Porque me entusiasmó mucho La manera que ella trabajaba con la gente Y ella dice, bueno, te voy a mandar unos libros Y después usted va viendo cómo hace el camino Pero en ese momento el párroco que tenía ido a buscar a ella Para llevar al colectivo, ya de regreso Él le dice, quédese tranquilo Tranquila porque ya vamos a traer una hermana para acá Que va a ayudar en la Semana Santa y usted conversa bien Entonces pasó casi un año Ahí vino esa hermana Y ya era otra hermana Era hermana de Misionera del Sagrado Corazón de Jesús Y hermana Laudir Laudir Crócoli Entonces ella llegó y fue ayudando Y dice, en el final de un encuentro que tuvimos de la comunidad Para ensayar cantos, todo Ella preguntó si todos sabían Y yo y mi prima dijimos que no Pero nosotros teníamos otro interés Quería que ella preguntara si nosotros queríamos ser hermanas Entonces fuimos a la sacristía Y ella puso el canto otra vez Que ya sabíamos desde pequeña Pero queríamos que ella preguntara eso Y bueno, en ningún momento preguntó si yo quería Preguntaba si en la comunidad había alguien Y yo quedé fuera de ese alguien Entonces no dije nada Y pasó el tiempo Pero el sacerdote quería que yo fuera hermana Pero que fuera Misionera del Sagrado Corazón de Jesús Entonces él le dice Me dio la revista de Madre Cabrini Que teníamos en cuadrito Y leí, pasé a mi prima Y toda la comunidad leyó esa revista Sin saber para qué Y cuando fue un día Él le dice a mí Cuando fue a una misa Que era, teníamos cada dos meses Teníamos misa en la comunidad Él dice ¿Y qué pensó? ¿Con quién querías ir? Él dice Me voy con la que hicimos Un curso de catequista Porque está aquí cerquita Estaba en Curitiba Él dice Si usted quiere ser misionera No piense en la distancia Entonces Piense durante esta misa Y deme una respuesta Bueno, final de la misa Yo di la respuesta Aunque mi corazón Casi saltaba Pero me dio la respuesta Y yo dice Sí, que venía Con hermana Laudir Pero yo no sabía Que existían congregaciones Para mí Existían hermanas Por lo tanto El carisma No lo conocías Nada Nunca tenía escuchado Sobre carisma Nada Sobre carisma Nadie había hablado Entonces no conocía nada Ni tampoco sobre la Madre Cabrini Nada Sí, de Madre Cabrini Porque leí esa revista Entonces Pero Cuando hoy Quiero recordar Qué leí No recuerdo No sé Leí tan rápido Que Quería pasar A la comunidad De que leyera también Y ahora En tu vivir Al vivir la vida Y al ver transitado Toda una vida ¿Cómo ves el carisma? ¿Cómo ese carisma Te afecta hoy En tu vida apostólica? En vida personal En vida comunitaria Bueno Cuando entré Ya se hablaba De carisma Pero Todavía no tenía Eso en mí Como que no era Que yo entendía Tenía una frase Que decía Cuando decía El amor Y la reparación Hacer de Cristo El corazón del mundo Entonces Eso me quedó Esa frase Pero no es que Yo tenía eso Como carisma Porque la palabra Carisma No me No me Como que No entendía ¿No? Pero poco a poco Cuando fui viendo Qué es ese De amor y reparación Quiero reparar Las cosas Y pensando también El camino Que Jesús hizo De reparación A todos ¿No? Y también Conociendo Lo que es El trabajo Todo De las misioneras Fui entendiendo Que ahí El carisma Está en el amor Al prójimo Lo que todo Que usted puede hacer Al prójimo Eso es El carisma Que es el don De Dios También No es que uno Agarra De cualquier lado El don De Dios Que vamos poniendo A servicio De todos Y hoy Me afecta Eso En saber Que también Tengo una responsabilidad De querer Hacer El mandato De Jesús De poder Ayudar El otro De poder Estar Al caminar Con el otro También Y en tu vida Apostólica En tu vida De consagrada ¿Por qué lugares Transitaste? ¿Qué misiones Tuviste? ¿Dónde llevaste Ese amor De Cristo Al mundo? Yo comencé La misión Con más responsabilidades Cuando salí De noviciado Porque al mismo Tiempo Que tuvimos Noviciado O postulantado Hacemos fin De semana O alguna Comunidad Pero después Que hice Los votos Yo salí Y abrimos Una misión En Norte De Minas Y estuvimos Ahí como Cuatro años Después De ahí Ya salí Para ir A la favela Al Río de Janeiro Estuve Ahí trabajando Siempre Con la gente En la formación De liderazgo Formación De comunidades Catequese Y después Pasé A ser Parte De la comunidad En el nordeste Piauí Y tuve Ahí Donde Me preparé Con el trabajo Mismo Que hacíamos Con la gente De asentamiento Con los catequistas También En parroquia Me preparé Para los votos Perpetu Y El 29 De De septiembre De De 96 Hice Los votos Perpetu Pero No hice Ahí en los lugares Sino que en mi pueblo Yo hice Los votos Perpetu Y Nese día Que hice Los votos Perpetu Y Hermana Teresita Miranda Después que tenía Terminado la fiesta Todo Ella me dice Nos gustaría Un trabajo tuyo En Guatemala Y yo dice Ni terminó La fiesta Y va a pedir Para salir así Y yo dice Otra cosa Que no soy español Y ella dice No se preocupe Con español Porque con el pueblo Se aprende Fue la única cosa La respuesta Que yo di a ella Era eso Y bueno Ahí fui Para Nordeste Otra vez Para terminar El año Ahí Y ahí Ya en febrero Vine para San Paulo Y ya Me fui A Guatemala Y ¿Qué hiciste En Guatemala? Que es Tu misión Más significativa Dentro de Guatemala ¿No? En Guatemala Como nuestro Trabajamos La salud Y también Trabajaba Lo que era pastoral En la parroquia En la parroquia Teníamos Donde nosotros Vivíamos El padre Iba No domingo Celebraba Misa Tempranito Y él Decía Nosotros Ustedes Hagan Todo lo que puedan Entonces Nosotros Que trabajábamos Con coordinadores Con jóvenes Con catequistas Todo lo que era pastoral Nosotros asumimos Y además Lo que era De salud De acompañar O hacer reuniones Con los médicos Con las enfermeras Ibas Y visitábamos Las familias También Íbamos En varios departamentos Que son todos Indígenas También Y ahí Atendía a la gente A lo que necesitara Cuando llegábamos A la comunidad Ellos decían Nosotros queríamos Eso Presentaba La necesidad Y nosotros Intentábamos A trabajar Con ellos Y en Guatemala Hay un centro De salud Sí En Guatemala Hay dos centros De salud Nosotros Viví en uno El otro Íbamos Pero no Trabajé En otro centro De salud Pero pertenecía A la congregación Sí, sí Dos comunidades Que teníamos En Guatemala En Bárcena Vía Nueva Y otro En la zona 6 Proyecto 4-4 Y vos trabajaste En Bárcena En Bárcena Estuve trabajando ¿Cuántos años? 11 años Estuve Y después De Bárcena Bueno De Bárcena Estando en Bárcena Toda nuestra formación Era en Nicaragua Y cuando estuvimos En una asamblea En Nicaragua En diciembre Que siempre hacíamos Hermana Aparecida En esa época Era asistente Y me dice Necesitamos Estar en Brasil Y yo decía Pero ¿Por qué ahora Brasil? No Necesitamos Que vaya Y bueno Hubo toda una conversación Entonces en enero Yo fui a Brasil Pero después dijeron No a Brasil Sino a Paraguay Y trabajé en Paraguay También siempre En la pastoral Lo que necesitaba Y después vine a Argentina Sabemos que cuando Tiene los libros Tiene todo Era muy bonito Todo eso Pero día a día A gente va viendo Que la vida No es tan Linda Así Que tiene siempre Sus altos y bajos En la comunidad Como somos Diferente Cultura Diferente Maneras De vivir Entonces Es como que ir Un acomodando O acoplando A la cultura De la otra Para poder Realmente Convivir bien Yo creo que Dentro de todo eso Está la aceptación De uno mismo Y la aceptación Del otro Para poder Tener una vivencia No digo Que fue fácil Pero también No fue difícil Yo creo que Uno va Descubriendo Siempre el camino Para poder Realmente ir realizando Un camino De comunidades Sabiendo que Una necesita De la otra Y de todas Las misiones ¿Cuál fue La experiencia Que más Te impactó O que Te ha cambiado La vida Como hermana O que es Lo que impactó En tu corazón De todas Las misiones Que has ido Desarrollando Durante tu vida La primera Misión Que tuve Que Cuando salí De noviciado Me impactó Mucho Porque yo Sentía Que tenía Que mucha Responsabilidad Y Y Y Éramos dos En la misión Y Llegamos a una parroquia Que en un momento Tenía 44 comunidades Todas comunidades rurales Y dentro del centro Tenía los barrios Y como éramos dos Solas Entonces Y también Principio De trabajo Así De trabajar Sola No sola Pero éramos Solo dos Y lo que hacíamos Era organizar Todas Las comunidades Lo que teníamos Que hacer Entre las dos Y después Cada una Iba para una comunidad Porque no podríamos Atender Y ahí también Muchos que venían Y pedían Que querían Formar una comunidad Entonces Cuando salí De allá Ya eran 72 comunidades Entonces Eso me impactó Mucho Como que la gente Tenía sed Que estuviéramos Trabajando Con ellos Porque no iba Nada Sacerdote Ahí Cada comunidad Iba cada tres años Entonces La verdad De gente Se consumía En el trabajo Ahí con ellos Porque Íbamos a las comunidades Y el jueves Volvíamos el lunes Para poder atender Más a gente Entonces Esa primera Y Guatemala También Me impactó Mucho En la vivencia Del pueblo Un pueblo Que es muy callado Por todos Los masacres Que ya tuvieron Entonces Eso Todo lo que usted Llega Y dice a ellos Como que dicen Que sí Cuando El trabajo De catequese Por ejemplo Era lo que Más difícil Porque decían Que sí Pero a veces No entendían Lo que era Pero Nas comunidades Trabajo De visita De Porque nosotros Enseñábamos También No solo Lo que era Salud Enseñábamos Lo que era Catequese Lo que era Formación Y también Medicina casera Y ellos Y ellos Se interesaban Mucho En eso Porque ellos Ya trabajaban Con eso Los indígenas Entonces Me impactó Mucho Eso En ese Campo De trabajo Y ahora Que Como dijiste Estás con Las hermanas Mayores Qué Significa Estar Con Las Hermanas Mayores O Qué Riquezas Da El Compartir A Diario A pesar Del Trabajo Que A veces Provoca La Vida De ellas Que La Salud Están Débiles Y Bueno Que Necesitan Su Atención Cotidiana Pero Qué Encontrás En La Comunidad De Hermanas Mayores Porque Nunca Viviste Con Hermanas Totalmente Mayores Como En el Caso Este Cuando Yo Era Postulante Vivimos En Una Casa Donde Tenía Hermanas Mayores Pero Nosotros No Eram Responsables Porque Estudiábamos Y Después De Tarde Teníamos Que Trabajar Con Los Chicos Dando Reforso Tenía Orfanas Entonces Ahí Nosotros Trabajábamos Entonces Con Las Hermanas Mayores Ibamos A Noite A Conversar Un Poquito Con Ellas Pero No Que Trabajávamos Direto Entonces Cuando La Hermana Eliane Pedió Para Venir Aquí Me Surpreendeu Porque Parecia Que Yo No Soy De Eso Pensé Que Era Muita Responsabilidad Y Sentía Sentía Pequena No Se Pequena O Inferior O Que Pensar Que Tenía Hermana De 80 90 Anos Chegando A Los 100 Y Yo No Es Que Soy Tán Joven Pero Me Puse Parecía Tán Joven Para Chegar Y Coordenar Una Comunidad Así Pero Muy Bien Recebida Fui Fui Entonces Cree Que Eso Me Ajudó Muchísimo A Poder Trabajar Con Ellas Y Siento Mucho El Cariño De Ellas Como También Tengo Mucho Cariño Por Ellas Es Una Manera También De Enriquecerse Y Si La Experiencia De Ellas Porque Lo Lindo Cuando Sentamos Que Comezamos A Conversar Que Cada Un Comeza A Contar El Trabajo Que Hizo Todo Y Son Enriquecimiento Que Que Va Fortaleciendo Cada Vez Más El Carisma Sobre Todo Que Cuando Hablan De Carisma Hay La Espiritualidad Madre Cabrini El Sagrado Corazón De Jesús Entonces Eso Como Que Es Algo Que Voy Recibiendo Y Eso Está Ayudando También Cada Vez Más En Mi Camino De Consagrada Y Pensando Si Se Te Presenta Alguna Joven Y Te Dice Que Quiere Ingresar A Las Misioneras Del Sagrado Corazón ¿Cuál Sería Tu Invitación Tu Propuesta Tus Palabras Bueno Yo Pienso Cuando Alguien Porque Son Muchas Que A Preguntan Cómo Es Y Todo Una De Las Cosas Que Sería Conocer A La Chica Conocer La Familia Que Tener Esa Cercanía Y Dar Una Esperanza Grande Porque Tengo Que Ya No Saben Dónde Ir No Entonces Ese Conversar Ese Dialogar Con 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 La Vocacionada Es Muy Importante Y Contar La Experiencia También Eso Ajuda Yo Diría Que Que Siempre Vengan Y Veo Porque A Vez Descimos Allá Fuera Y No Ten No De Lo Que Es Dentro Y Cuando Llega Dentro Va Percibiendo Realmente El Camino Que Se Ha Hecho Y Tendrías Algunas Fortalezas Nominar Alguna Fortaleza Que Tiene El Instituto Nos Nos Nosotras Hermanas Somos Una Fortaleza Porque Si No Hubiera No Exist Instituto No Y Los Laicos Que Están Trabajando Directamente Con Nosotras Y La Evangelización Propia De Los Colegios Que Están Ahí Están Como Que Radiando Por Parte De Muchos No Porque A veces No Sabe Bien Cómo Como Algún Trabaja Pero Muchos Transmiten El Carisma La Espiritualidad Entonces Es Un Campo Grande De Evangelización También En Los Colegios Y Ahí No Es Solo Hermanas Sino Que Están Los Laicos Que Están Trabajando Siento Que Es Una De El propio Carisma Es Una Fortaleza También Para Instituto Y ¿Qué Mensaje Nos Dejaría Como A Nuestras Hermanas A Bueno A Los Laicos A Través De Esta Entrevista Que Sigamos Adelante Que No Esperemos Que El Otro Haga Sino Que Uno Y Descubriendo Y Haciendo Y Siendo Lo Que Debemos Ser De Esa Presencia Y Poder Realmente Lugares Donde Hay Mucha Dificulad De Ver Cómo Podemos Solucionar Muchas Cosas Porque Podemos Y Diría Que No Queremos Así Siempre Que Vamos Buscando Transformar Cosas Que Vemos Que No Está Bien Buscar La Manera De Transformar Para Para Lo Mejor De Todos Bueno Hermana Teresa Te Agradezco Te Agradezco Este Momento Que Compartiste Con Nosotros Y Que Enriquece Por Supuesto Al Instituto Muchísimas Gracias De nada Con Otros En Marcha Unidos A Voz De simply Descub Joanna